El Salmo 100 es muy claro, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus satrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, Salmo 100 versículo 4, para las personas que me dicen, Martica enséñeme cómo se hace guerra espiritual, ahí está usted haciendo guerra espiritual, un corazón y una boca agradecida está peleando contra las huestes del mal, ¿quiere usted aprender a hacer guerra? Entre por sus puertas con acción de gracias, venga a sus satrios con himnos de alabanza, denle gracias y alabe su nombre, muchas oraciones son palabras desperdiciadas, porque salen de una boca que murmura, se queja y encuentra fallas en muchas cosas, por eso les digo, si esta enseñanza no es para ustedes, no se preocupe, el Señor me está predicando a mí, Dios no responde a esas oraciones porque con su actitud demuestra que no confía en Dios y no está agradecido, no cometan el error de creer que su caso es especial, usted no sabe mi problema, no problema no, ¿cómo que se dice? usted conoce mis circunstancias, las por las que estoy pasando, todos encontramos razones para quejarnos de nuestras circunstancias, pero no hay ninguna razón que sea aceptable para Dios, usted puede ser una persona que ama a Dios genuinamente, pero tiene el hábito, diga hábito, pero tiene el hábito de quejarse, y hasta ahora no ha entendido lo irrespetuoso que es eso para Dios, es una falta de respeto con el Señor, yo tenía el mal hábito de quejarme, y le agrego que tenía una mala actitud, no saben ustedes cómo peleaba yo con el Señor, ayer precisamente mientras estudiaba, le enseñaba a salir, bueno Señor, voy a poner una cualidad, le cambiaba Señor, con tu ayuda, ya no te peleo, ya no te riño, pero yo le peleaba, si era viva esa, si no, no, con el carro que tiene, y yo soy hija suya y usted a mí no me lo da, así le hablaba del Señor, me estaba quejando, y ahí que le estaba agregando irrespeto, mala actitud, antes el Señor tuvo misericordia conmigo, pues que tiene misericordia quizá usted esté orando de esa forma, quizá usted le esté reprochando al Señor, quizá usted en algún momento, su mal hábito, su mala actitud, que haya hecho quejarse de esa forma del Señor, pero Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo asisto a la iglesia, yo canto, yo alabo, yo levanto mis manos, levanto mis pies, y usted bendice a mí, mire así como lo bendigo, no, ese cada año viaja, y yo trabajo como un mal burrito, y nos quejamos, y le agregamos mala actitud, como el fariseo, los malos hábitos vienen de malas actitudes, y nunca cambiaremos, hasta que recibamos la verdad, y permitamos que la verdad nos haga libres, si nosotros pensamos que nosotros no somos los que estamos orando así, estuviera fulano aquí, ay, será que chévere haberle dicho a fulano, no, ese video se lo voy a copiar a fulano, no, te lo va a mandar, no, mientras usted piense así, no va a ser libre, no es fácil reconocer que se tiene una mala actitud, no es sencillo reconocer esto, y menos públicamente, pero es el camino a la libertad, y camino al cambio, es agradecido, expresa su agradecimiento a Dios y a los demás, cuánto murmura y se queja, se siente convicción de pecado en esa gracia, pero debería pedir a Dios que le perdone y aprender todo lo que pueda acerca de lo que Dios tiene que decir de los peligros de la queja, ¿luego es pecado quejarse? Sí, los israelitas eran esclavos en Egipto, y por muchos años, clamaron a Dios pidiendo liberación, Dios les envió un libertador, Moisés, el Señor en Egipto para sacarlos de Egipto, a través del desierto, y llevarlos a la tierra que prometió entregarles, tierra de abundancia y bendición, Deuteronomio 8 lo acabamos de leer, describe una tierra de bendición, cuando yo llegué a este país, estaba en la escuela, estudiando inglés, y la maestra nos llevó un CD, nos proyectó un video de Canadá, desde el momento en que ese video, y aunque yo no entendía muy bien inglés, o sea, no entendía nada de lo que hablaba, presentador, las imágenes me hicieron llorar, porque el Espíritu Santo estaba mostrándome Deuteronomio 8, esa mañana, en mi devocional había leído, ¿el Señor le prometió a los israelitas eso? Esa tierra preciosa, divina, llena de frutos, donde la miel brota en los árboles, equipó Moisés para que los sacara de Egipto y a través del desierto los llevara a la tierra que prometió entregarles, tierra de abundancia y bendición, ese viaje, desde Egipto a Canaán, era un viaje de 11 días de duración, pero vagaron por el desierto durante 40 años, la mayoría murieron en el desierto y nunca vieron la realidad de la promesa de Dios, al igual que nosotros, culparon a muchas cosas por su falta de progreso, era culpa de Dios, era culpa de Moisés, de las naciones enemigas, de lo que los rodeaba, nunca pensaron, ni siquiera consideraron que fuese su propia culpa. Ellos permanecieron en el desierto porque tenían una mala actitud y uno de sus pecados fue murmurar, encontrar faltas y quejarse. En el libro de números, en el capítulo 21, para que usted lo lea en su casa esta semana y aprendan de los ejemplos del pueblo de Israel. Los israelitas salieron del monte Or, por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom, en el camino se impacientaron. Como muchos de nosotros, estaban satisfechos, contentos y agradecidos solamente cuando todo iba bien como ellos querían, pero en las pruebas se quejaban. Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, para que nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto. Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. ¿Qué escucha usted cuando yo leo esto? Yo escucho la maldad al leer esta palabra. Su desagrado, pero su desagrado era culpa de Dios, culpa de Moisés. Ellos piensan en muerte en cambio de progresar. Lo peor de todo es que se quejan del maná que Dios les envió desde el cielo diariamente. Lo peor de la queja es que evita que veamos todas las bendiciones que sí tenemos. Muchos matrimonios, muchos matrimonios que llegaron aquí a Canadá en la época que yo llegué, se terminaron, se divorciaron por eso, por la queja, por ser desagradecidos. Muchos matrimonios tuvieron conflicto porque no bendijeron lo que Dios les dio. Usted me trajo, fue por su culpa, yo no quería venir, es de frío, es una porquería. Cuando llegó el invierno se les acabó el amor a muchos. Cuando empezaron a trabajar en el welfare, ya no les dieron ayuda, le dieron oferta, tienen que trabajar. Entonces se les acabó el amor. Y empezaron a quejarse. En cambio de agradecer lo que Dios les había dado. Lo peor de la queja es que evita que veamos las bendiciones que sí tenemos. Los israelitas se emocionaron con el malá. Maná quiere decir pan del cielo. Pero lo aborrecieron. Y así hubo matrimonios aquí. Aborrecieron la comida que nos daban en el del welfare. Aborrecieron muy poquito que nos da el welfare. Aborrecieron ir a estudiar inglés. Aborrecieron, aborrecieron. Aborrecieron. Le llevó a su casa y aborrecieron. La actitud de los israelitas era una actitud avara. Demandaba cada vez más. Su avaricia y mala actitud le cegó la bondad de Dios. Cuando caemos en esa mala actitud mantenemos precisamente en la circunstancia de la que queremos salir. Lo voy a repetir. Cuando caemos en esa mala actitud mantenemos precisamente en la circunstancia de la que queremos salir. Damos vueltas en la misma circunstancia. ¿Saben qué significa queja? ¿Qué quiere decir queja? Permanecer. Mientras nos quejemos vamos a permanecer en medio de la circunstancia que estamos viviendo. Cuando nos quejamos de una situación permanecemos en ella. Pero una actitud de gratitud y alabanza nos saca de ella. Por eso cuando la gente me viene con la consejería y digo, ponga alabanza, alabe al Señor. Yo veo que quieren matarme. Nadie me va a poner a danzar ahora. Alabe al Señor. Alábelo. Ponga alabanza en su carro, en la casa. Alabe al Señor. Alábelo. Pájase por encima de la circunstancia, danzando y alabando al Señor. El Señor no tendrá en la circunstancia. Los israelitas rodearon una y otra vez los mismos montes. Ustedes se imaginan. En un trayecto de once días, que hacían en once días únicamente. Lo hicieron en cuarenta años. Iban y regresaban. Iban y regresaban. Ellos estuvieron dando vuelta en el desierto, porque no tenían GPS, porque el Señor les vio el corazón desagradecido que tenían murmuradores. Y rodearon los mismos montes vagando en el desierto, aunque la frontera a la tierra prometida la tenían a escasos días de distancia, simplemente porque murmuraron, culparon y se quejaron. ¿Usted murmura? ¿Le echa la culpa a alguien? ¿Se queja? ¿Quiere ser libre de la circunstancia? Comienza a encontrar cosas por las que estar agradecido. ¿Recuerdan el consejo, lo que me contó la pastora? Mi hija me subió al bus, ay, y se subió una mujer sin piernas. Uy, y yo tengo piernas. Desde ese día decidí no quejarme. No ha sido sencillo, porque es que son malos hábitos. No vea las cosas que no tiene, sino mire todo lo que tiene. Hay que ser agradecidos y expresarlo. Las palabras de gratitud derrotan al diablo y frustran sus planes de mal. Los israelitas murmuraron y se quejaron y el Señor les envió ardientes serpientes de fuego a su campamento. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran. Y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruegale al Señor que nos quite esas serpientes. Es una lástima. Cuando usted lee el 1 Corintios 10, versículo 8, dice, No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23 mil. Por una mala actitud, que es contada como inmoralidad sexual, parecida, la misma balanza la pone el Señor. Por una mala actitud, por una mala actitud, murieron 23 mil personas en un día. Fue un día trágico. Que pudo haberse evitado si hubieran confiado en Dios y hubieran estado agradecidos por lo que tenían. No caeremos muertos, por supuesto, por quejarnos. Pero en esta enseñanza hay una lección, en esta escritura hay una lección, que no podemos pasar por alto. Vinimos en la dispensación de la gracia y Dios es misericordioso. Pero nos hacemos daño y obstaculizamos el plan de Dios para nuestras vidas cuando murmuramos y nos quejamos después de entender que es pecado. No tomemos a la ligera la siguiente advertencia. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23 mil. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. No murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Resumido. Ahí dice que los israelitas murmuraron y se quejaron. Entonces, en lugar de aceptar la responsabilidad por su mala actitud, pecaron más al culpar a Dios y a Moisés de los problemas que ellos mismos habían creado. Su desobediencia abrió puertas para que serpientes venenosas, que representan al diablo por supuesto, les atacaran y muchos murieron. Quienes murieron probablemente fueron los que se quejaron y envenenaron a otros. El problema no es que usted se queje, es que su queja envenena a otro. Ellos conocían el poder de la alabanza y la gratitud, pero no se disciplinaron a sí mismos para honrar a Dios. El versículo dice que fue escrito para nuestra enseñanza y ayudarnos a no cometer los mismos errores. Cuando hay una tormenta, las aves pequeñas buscan refugio, mientras que las águilas vuelan hacia las alturas. ¿Por qué hace esto el águila? Porque el águila se aleja del peligro. Buscar a Dios también es mirar al cielo, es elevarse sobre las alturas. Nos ha dado pies de siervas y en sus alturas nos hace andar. Al mirar al cielo agradecidos, estamos andando en sus alturas, aún en medio de las dificultades. Y nos da confianza. Debemos ser llenos del Espíritu Santo y poder vivir una profunda transformación. Dios siempre tiene una respuesta a tiempo. A veces la ansiedad nos trae frustración y conduce a la queja. Es por eso que debemos buscar su presencia y esperar que las puertas sean abiertas a su manera. Porque no es con ejército, ni con fuerza, sino con su Espíritu Santo. Cuando uno comienza a poner su vista en las cosas de Dios, allí hay algo que comienza a cambiar. Hoy nos ministró el Señor que nos cambiaba de dentro hacia afuera. Esto nos lleva a dejar de darle lugar a la carne para priorizar lo espiritual. Así como Esther, que nació esclava del reino persa, huérfana y pobre. Sin embargo, cuenta la historia que ella no se pasaba la vida lamentándose, quejándose, por su soledad y pobreza, sino más bien que aún en momentos de presión pudo seguir el plan de Dios hasta darle la victoria total como reina de ese imperio. Así también el Señor tiene un propósito específico con nuestra vida. ¿Cómo conocer el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros? Simplemente buscando su presencia en oración y expectativa. Es así como la oración nos permite sintonizar la voz de Dios. La búsqueda nos conecta con su presencia y nos abre los oídos espirituales para poder ser guiados. La palabra es muy clara, dice que sus ovejas son ahí en su corazón. Por favor, ayune. Ay, había que ayunar. El ayuno y la actitud y amor y agradecimiento son importantes. Lea en Isaías 58, que nos enseña acerca del ayuno y también de la importancia de tener una actitud que honre a Dios. Hay mucho que Él quiere derramar en nuestra vida, pero antes debemos preparar el corazón. Y se prepara en ayuno y en oración. El Señor desea que lo busquemos con humildad, agradecimiento y que derramemos amor a quienes nos rodean. Que seamos de bendición a los demás. Y junto con esto, la palabra nos enseña muchas promesas de bendición. Dios quiere que lo busquen. Dios quiere que lo encontremos. Búsquenlo. Llamará si el Señor responderá, pedirá esa ayuda y Él dirá, Eme aquí, aquí estoy. Hay una tremenda revelación en esta palabra. Dios desea que lo conozcamos y quiere que sepamos que está cerca de nosotros. No importa la situación que nos toque atravesar. Si buscamos tener una actitud humilde y agradecida, entonces, Él mostrará su poder para abrir camino y acompañarnos en todo tiempo. Dios puede cambiar la oscuridad en pureza. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche, predique el Evangelio, comparta el pan de vida. Hable acerca de aquellas cosas que hoy parecen que son imposibles de vencer. Quizá actitudes, defectos o cuestiones que son oscuras en nuestra vida, Dios puede transformarlas en nuestras mayores fortalezas si vivimos a su manera. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, cuyas salas nos agotan. El Señor nos promete guiarnos siempre, saciarnos en todo tiempo y fortalecernos. Lo hizo hoy en la administración, se adelantó a la enseñanza. Aunque otros se quiebren y se cansen, para nosotros siempre habrá esperanza. Puesto que confiamos en el Dios Todopoderoso, por tanto no nos apresuremos, esperemos en el Señor, permitamos que Él guíe y llene de su presencia. ¿Cuál es el secreto para que las tinieblas retrocedan? Se dirá usted, ¿cómo debo hacer guerra espiritual? ¿Cuál es el secreto? ¡Clamar y orar! Rendirse a Dios y buscarlo con un corazón agradecido. Y el Señor nos ha prometido que seremos reconstructores de los muros. Tu pueblo reconstruirá las reinas antiguas y levantará los cimientos de altaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Ese versículo habla de la reconstrucción. En aquel tiempo las ciudades estaban cercadas en grandes muros y habían vigías que se llamaban... ¡Aleluya! Esos atalayas controlaban la entrada y la salida. Cuando esos muros eran derribados, la ciudad quedaba desprotegida. Llevándolo a nuestra vida. El Señor quiere decir que no sólo Él quiere reconstruir lo que el enemigo ha destruido, sino que también seremos alguien que levante los brazos de otros. Cuando uno ola y ayuna, Dios comienza a reparar los muros de protección alrededor de la vida, de nuestra vida y de nuestra familia. Cuando lo buscamos con un corazón agradecido, somos fortalecidos espiritualmente y ya nada no ha llegado a la fiesta del Pentecostés. Ya había pasado la Pascua, que era la ocasión donde el pueblo hebreo recordaba al Cordero sacrificado en Egipto que les había prometido salir de la esclavitud. Fueron también los días cuando Jesús, simbolizado por el Cordero, había derramado su sangre para darnos la posibilidad de ser libres del pecado y la muerte eterna. ¿Usted sabía que los cristianos no nos morimos? ¿Sí sabía? Espiritualmente no. Espiritualmente no. Nosotros no morimos. Nosotros dormimos. ¿Se murió? No, yo no voy a morir. Yo voy a dormir. Y estaré dormida para cuando el Señor venga a resucitarme. A llevarme. Va a venir allá en una nube. Y me va a levantar y me va a llevar con Él. Así que cuando lloramos, que se murió. A mí no van a llorar. ¿Qué dijo el Señor cuando llegó y ve la niña? No lloren. No está muerta. Sino que duerme. Nosotros dormimos, no morimos. Porque el Señor nos dio vida eterna. Unos 50 días después de la fiesta de la Pascua, era tradición que cada judío trajera a Jerusalén las primicias. Las primicias eran la primera cosecha, los primeros frutos obtenidos que los traían como ofrenda a Dios en el templo. Esa era la fiesta de Pentecostés. ¿Ustedes recuerden que era la fiesta que tenían? Era eso. No era la que el Espíritu Santo había venido. Era la fiesta de la Pascua. La estaban celebrando. Y la gente viajaba con animales y con lo primero que había venido. Los primeros festejaban la provisión divina. Habían aprendido, ¿no? Ellos festejaban. Y esa es la tradición que se sigue aquí en el Tasguirin todos los años. En este país, vecino y aquí. ¿Qué es lo que se festeja? La provisión divina. Tasguirin, acción de gracias. Es el día que se le da gracias al Señor en familia, con amigos. Se reúnen para darle gracias al Señor porque ha proveído. Gracias, Señor, por tu provisión. Eso hacían ellos. Ellos se les daban el Tasguirin. Y la palabra escrita en la tabla de Monsés, por su parte, ellos celebraban también la palabra. Esa era la fiesta. Por su parte, los discípulos estaban juntos esperando la promesa que había anunciado Jesús. En cuanto a que otro vendría en su lugar. Pero no ya para vivir con ellos, sino vivir en ellos. Y de repente un fuerte viento conmovió la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La promesa se había cumplido. A partir de ese momento ya la voluntad de Dios no estaría escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de ellos y en nuestros corazones. La historia de la iglesia comenzó con la llenura del Espíritu Santo. Los mismos que día atrás estaban llenos de inseguridades y dudas. Ahora estaban comenzando a experimentar una plenitud de sanidad, gozo, santidad, victoria y liberación. La promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. La palabra afirma que esta llenura no fue sólo para los apóstoles del Pentecostés, sino también para nosotros los que creemos. ¿Sólo una vez? ¡Guau! De razón que ustedes no han sido llenos del Espíritu Santo. Esta mañana mi relación era que el Señor les diera hambre a ustedes. Por su Espíritu. Porque ese mover que ocurrió, que relata el libro de los hechos, ese suceso espiritual en un lugar llamado Aposento Alto, ese gran mover volvió a ocurrir en 1904, en Gales. Un joven huérfano comenzó a aclamar a Dios por un cambio en su nación. ¿Sieron lo importante que es orar por la nación? ¿Por la ciudad? Oró con tanta desesperación que algo comenzó a ser transformado. Un día le pidió a su pastor el permiso para predicar en su pequeña iglesia y sólo 17 personas se quedaron a oír lo que tenía que decir. Sin embargo, al poco tiempo ya eran multitudes que estaban siendo impactadas por el Espíritu Santo. Toda la nación de Gales, toda la nación, Europa y hasta América fueron conmovidas por ese gran mover que comenzó con la simple oración agradecida, sincera y profunda de un jovencito. Lo que más necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Todo lo demás llega a su tiempo. Todo es añadidura. Por tanto, es necesario que comencemos a buscar a Dios con corazón agradecido, en ayuno y en oración, procurando tener una actitud de amor y obediencia. Dios desea que lo encontremos y que seamos llenos de su presencia. Eso ocurrió en 1904 en Gales, pero eso ocurrió también en Azusa en 1905. El avivamiento que cambió el mundo. Un afroamericano de 34 años, hijo de antiguos esclavos, fue el protagonista del avivamiento que sucedió en la calle Azusa. Fue una reunión de avivamiento pentecostal histórica que tuvo lugar en esa calle en la ciudad de Los Ángeles, California. Y fue dirigida por William J. Seymour, un predicador afroamericano que comenzó una reunión el 14 de abril de 1906 en la Iglesia Metodista Episcopal Africana y continuó hasta casi 1915. El reavivamiento se caracterizó por experiencias de éxtasis espiritual acompañadas por hablar en lenguas. Servicios de adoración dramáticos. Una mezcla racial de alabanza y adoración. Los participantes recibieron críticas de medios seculares y de algunos teólogos cristianos por los comportamientos considerados escandalosos y poco ortodoxos, especialmente en ese entonces. La gente gritaba, la gente llegaba al lugar, danzaban, duraban hasta 24 horas adorando al Señor. Hoy, el reavivamiento espiritual de la calle Azusa se considera por los historiadores cristianos como el principal catalizador para la propagación del cristianismo protestante fundamental, o sea, el evangélico pentecostal. Los hábitos, los malos hábitos, pueden hacer que perdamos la bendición. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Entre los hábitos que pueden dañar el cerebro, ¿saben que los malos hábitos pueden dañar el cerebro? Lo encontré. Entre los hábitos que pueden dañar el cerebro está la falta de estimulación. Pensar en forma negativa. Guardar rencores, odios, envidias, resentimientos. Pensar y pensar negativamente. Pensar en la mejor manera. Ver el lado positivo y creativo de todo y de todos para estimular el cerebro. No hacerlo provoca que el cerebro disminuya su tamaño y por lo tanto su capacidad. Esta es la parte científica que encontré. El consejo científico es que practique la conversación inteligente. ¿Cómo es que debemos orar? Con sabiduría, con inteligencia y en el Espíritu. Aleluya. Practiquen también la conversación con sabiduría, inteligencia y en el Espíritu. Las conversaciones profundas o intelectuales promueven la eficiencia cerebral. Lean la palabra. Hablen con la palabra. Y verán cómo su cerebro se renueva. ¿De qué nos queramos? Amén. Del auto, porque no es el carro del año. Y cuando caminaba y tomaba voz. Del celular, que no es el más reciente. Y cuando tenía que llamar con monedas en teléfono público. Hay que pedirle perdón a Dios. Hay que pedirle perdón a Dios. Y que nos haga conscientes cuando nos estemos quejando. Es ridículo. Pero caemos en la trampa de la queja sin ser conscientes de ello. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Solos no podemos. Recuerden. El Espíritu Santo obra de adentro hacia afuera. Necesitamos ser bendecidos en nuestro ser interior. Abre con Él. En tu santidad, tu presencia llenará este lugar. Y me atrevo a entrar a tu más santo lugar. Y decidirte. Dígaselo. Te amo. Te amo, Señor. Te amo. Te amo. Te amo. Por sobre toda circunstancia, te amo. Te amo. Te amo. Sobre mis fallas, te amo. Te amo. Te amo, Señor. Te amo. En tu santidad, tu presencia llenará este lugar. Recuerde que usted es el lugar. Este es templo del Espíritu Santo de Dios. Entra a su santo lugar. Por la sangre de Cristo usted tiene derecho. Y hablar con Él y agradeciéndole, le diga, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Señor, te amo. Con mi, te estoy diciendo gracias por esta enseñanza. Gracias. Te amo. La necesitaba. Necesitaba aprender, Señor. Te amo. Que no te digo continuamente, te amo. Y es mi forma de decirte gracias. Te amo. Te amo, Señor. Te amo. Sobre las situaciones difíciles, te amo. Te amo, Señor. Dígaselo, te amo, Señor. Te amo. Sobre toda circunstancia, te amo. Te amo, Señor. Señor, ¿sabes por qué te amo, Señor? Porque me amaste primero a mí. Porque diste tu vida en la cruz por mí. Y es motivo de agradecimiento en mi corazón esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por amarme primero a mí. Gracias por darme la vida. Gracias, Señor. Gracias por formarme. Por bendecirme. Permitirme tu presencia. Deseo ser llena de tu espíritu. Deseo ser lleno de tu espíritu. Lo deseo, Señor. Y oro que mis ojos sean abiertos. Y hacer un esfuerzo genuino. Para no quejarme más. Y a cambio, estar agradecida. Y agradecido por toda la bondad tuya. Mi Dios es mi vida. Así que ofreceré continuamente a Dios. Por medio de Jesucristo. Un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. En Cristo Jesús. Lo haré. Amén. Cuando aprendas a aceptar. En lugar de esperar. El mismo Dios de paz. Les santifique por completo. Todo su ser. Su espíritu. Su alma. Su cuerpo. Se ha guardado irreprensible. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llamó. El cual lo hará. El Señor les llenará. El Señor les bendecirá. Aquellos que se han quejado pongan su mano en el corazón. Diga Señor perdóname. Perdóname por quejarme. Te pido que desde hoy. Hables a mi oído. Y me hagas entender. Cuando me estoy quejando. Si lo estoy haciendo. Te pediré perdón. Porque tú eres fiel y justo. Para perdonarme. Y limpiarme de toda maldad. Perdóname. Cámbiame. Saca de mí. Los malos hábitos. Todos esos malos hábitos de queja. Que traigo desde la niñez. Todo lo que. Por lo que fui contaminado. Al oír en mi familia la queja. Hoy renuncio a la queja. Renuncio a quejarme. Y adopto un corazón agradecido. La llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Soy libre. Porque donde el Espíritu de Dios está. Hay libertad. En Cristo Jesús. Lo creo. Amén.